Afician Mesa de Campeones Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima Río Gasegos es tu próximo destino El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Grupo Saavedra Todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe Córdoba siempre mágica Verano fantástico Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits of our bet Martínez Sosa Asesores de seguros Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí el Equipo Campeones Tras haber acompañado en el autódromo más austral de nuestro país en Río Gallego Al turismo nacional Enorme convocatoria Un circuito muy mejorado Victoria para Julián Santero En una carrera que tuvo su atractivo en la parte inicial Ya estará Andrés Galazzo Quien relató ayer por Radio Continental Y por Campeones Radio junto a Iván Miuri Junto al resto del equipo Lo que arrojó el TN También nos ocuparemos del Top Race Que corrió en Buenos Aires Y acercándonos al fin de semana En el que estará El día viernes corriendo Pechito En Sebring En los Estados Unidos El WEC Allí va a estar campeones también Con Carlos Alberto Leñán Hijo Como estuvimos con Mariano Werner Como estuvimos con Lucho Martínez En la Fórmula 4 De los Estados Unidos Y viajamos a Rafaela Porque está corriendo el TC 2000 En el Templo de la Velocidad Dos chicanas Y también a La Plata Porque está corriendo las pick-ups Junto al Mouras Aquí cerquita En el Roberto Mouras de La Plata Andrés Galazo Lindo el circuito Una gran cantidad de gente Ustedes ya desde el día viernes Hablaban de la expectativa Que se había generado En toda la región En Punta Arena Gente viniendo de Chile Para ver al turismo nacional Muy al sur de nuestro país Muy al sur de la provincia de Santa Cruz ¿Qué tal Jorge? Saludos para todos Lo lindo, ¿eh? Ocho años después Fue provocando que aumentara El interés de la gente Veíamos a muchos chiquitos Con sus padres Que la última vez Que hubo automovilismo En Río Gallegos No estaban ni en los planes Siquiera Y bueno Con autógrafos Con fotos Con muchísimo entusiasmo De la gente Alentando a los 5 pilotos locales De Río Gallegos Que han corrido Con mayor o menor fortuna En el desarrollo De las carreras Y bien lo decías Es una carrera fronteriza Es una carrera fronteriza esta Ya teníamos contacto Desde días anteriores En las transmisiones Por Continental De gente que estaba esperando Desde Punta Arenas Por ejemplo Hay 260 kilómetros Nada más Es decir Nada para la Patagonia Nuestra Y chilena Y cuánta patente chilena Se había visto en lo previo Y fueron parte De un lindo espectáculo Que esperemos Tenga continuidad Año a año Saludamos al ganador Está en el centro de la escena Julián Santero Cada fin de semana Lo habíamos hablado Hace un par de semanas Aquí en Mesa de Campeones Julián Resonante victoria Ya tenés lo necesario Para ir en busca Del campeonato También del TN ¿Cómo te va? Hola Jorge Buenas noches para todos Muchas gracias Feliz Contento Por supuesto Después de una victoria Es difícil estar No estar feliz La verdad que se da De manera temprana En lo que es el campeonato En la segunda fecha Cosa que me parece Es importante Ya cumplir con ese requisito Para pelear por el campeonato Un fin de semana Que fuimos De menor a mayor Y que terminó Con la victoria Que es muy bueno Ya veremos La pelea con Leo Pernilla Veremos también El encontronazo Con Jonathan Castellano Pero todos los fines de semana Pablo No falta una Este muchacho Buenas noches Se anotan todas Julián La verdad que ha arrancado Un 2023 fantástico Y vos sabés que miraba Particularmente una estadística En las últimas 8 temporadas En los últimos 8 años Del turismo nacional Al menos En cada uno de ellos Ha ganado una carrera Santero Así que ya la cerró También en 2023 Juli Tenías este dato ¿Te acordabas? Hola Pablo Buenas noches No, no lo tenía Sí sabía Que hace 4 años Que venía ganando Pero no sabía Que hacía 8 Eso es muy bueno Por supuesto Uno de los que siempre aspira Es pelear el campeonato Más que ganar carreras Pero ganar Es bueno Ganar todos los años Es bueno Sí, también la tengo En el TC Que el año pasado Fue el primer año Desde que debuté En Turismo Carretera Que no había podido ganar En la temporada Y eso me había dolido Porque había roto La estadística Pero la verdad Que hemos arrancado Un año muy bueno Tanto en el TC Como en el TC 2000 Como en el TN Ahora vengo De 3 podios consecutivos Vengo de salir Segundo en TC 2000 Segundo en Turismo Carretera Y ahora ganar En el Turismo Nacional Así que Ojalá que sea Así todo el año Por supuesto No es fácil Hay un gran nivel En las 3 categorías Pero vamos a dar Todo lo mejor Ya le vamos a preguntar Al actor Andy Pero ayer era muy claro Muy concreto En la descripción De esa maniobra Que le permite ganar la serie Que termina siendo Un dato clave Claro, claro Era la serie más lenta Porque tuvo auto De seguridad Y no sé si se habrá Preocupado Eber Franetovich Por cuidar la posición Que sobre el final Le podés virlar Y fue muy gráfico Julián En la transmisión Por Continental Con lo que él Hizo de movimiento De volante Liberó Como dijo Liberó el volante Así fue Liberé volante Dijiste Julián Sí, sí Así dije Me da risa Porque Mi novia Me mandó un mensaje Me dice ¿Me podés explicar Qué es liberar volante? Y sí Por ahí Es un término Un poco técnico Pero fue así Fue una Una maniobra Que no planifiqué Para nada Que la improvisé En el momento Eber cuidó bien La cuerda En la última curva Y por supuesto Cuando uno va A la cuerda El otro auto De atrás Siempre intenta Hacer una tijera Y cuando vi Que él Esperó mucho Para acelerar Para cuidar La salida De la curva Yo pude acelerar Un poquito antes Liberé volante Que es poner el auto Recto Para que tome Un poquito más De velocidad Y salir con un poquito De mejor velocidad La recta Que eso me permitió Pasarlo ahí Sobre la línea Qué maravilla Ahí le estamos viendo Julián Una maniobra Milimétrica Que la gente De Río Gallego La gente De la región La disfrutó Habla de tu sensibilidad Arriba del pianito Y se resuelve Faltando cuántos Metros Creo que si la carrera Termina 40 50 metros antes Te la gana ¿No? Sí Sí Fue ahí Muy sobre la línea Yo creo que Si la línea Estaba 15 metros antes La ganaba Ever Pero bueno Pudimos ganar la serie Y creo que eso También fue importante Para poder ganar la final Largar ahí Entre los tres mejores De la final Fue importante Julián Contanos un poquito Cómo encontraste El circuito Lucía bien Hablaban Iván Miori Junto a Andrés Galazo De la buena presentación Que se hizo La gente acompañó Fuertemente Y bueno Ustedes Si miramos Cómo estaba el país Tuvieron El privilegio De pasar frío En días Donde Están todos Con un calor Impresionante En casi toda la Argentina Sí Así es Así es La verdad Que fue un fin de semana Muy bueno En cuanto al clima Porque en Río Gallego Siempre está Acostumbrado Acostumbrada la gente De ahí A sufrir un poco El viento Las bajas temperaturas Y fue una temperatura Fresca Para lo que era Buenos Aires Pero no No se sufrió El frío Hacían 17 grados Que es una temperatura Que se puede soportar bien No hubo Vientos con ráfagas fuertes Eso también estuvo bueno Y en cuanto al circuito Me parece que Que está mejor De lo que esperaba Está muy bien Aprobado Por supuesto Siempre hay detalles O cosas para mejorar Pero está en muy buenas condiciones El asfalto está en buenas condiciones Los pianos Todo pintado Las vías de escape También funcionaron bien Las veces que hubieron autos Que se despistaron Siempre funcionaron bien Y yo siempre me fijo Un poco más allá De lo que es la pista Y de por dónde pasan los autos El playón de boxes Todo asfaltado Que eso es importante Los boxes de construcción Que siempre a mí me gustan Más que las carpas La zona de prensa También creo que tenía Buenas instalaciones Los baños Todo creo que estaba Bien presentado El autónomo Un nuevo edificio De la técnica Donde tuviste que acudir Y Julián Luego de cada compromiso También Para que los técnicos De la CDA O Sueña Río Gallegos Los de la CTC También en algún momento Trabajasen Con toda comodidad Allí Sí Lindo circuito Lindas instalaciones Así que Felicitar a la gente De Río Gallegos Que han hecho Un gran trabajo Y seguramente Si el circuito Funciona Sigue funcionando De esa manera Y se sigue manteniendo De esa manera Creo que El turismo nacional Va a seguir yendo Y es una Buena medida Porque el automovilismo También tiene Esta responsabilidad De ser federal Es cierto que Para los equipos Es un esfuerzo enorme Pero Para tanta gente Que sigue A la distancia A través de la televisión A través de la radio El resto del campeonato Tenerlos Al menos una vez Al año Cerca Es una caricia Al alma Así lo testimoniaban Escuchamos gente Que estaba feliz De la vida Y esperaban este Como el gran Acontecimiento Deportivo De la región Porque Julián Y todos los ídolos Habrán perdido La cuenta De la cantidad De veces Que tuvieron Que posar Para la selfie O firmar Algún autógrafo También Tremendo Tremendo La cantidad De gente Que fue al autódromo Yo creo Que vale la pena Visitar esos lugares Que están alejados Que quizás No tienen tanta Actividad deportiva O no tienen tantas Actividades Para hacer En lo que va del año Entonces está bueno Que vayamos Que vayamos A esos tipos De lugares Que están alejados Que la gente Tiene un gran entusiasmo En este caso Por el automovilismo Muchísima gente En los boxes Cuando terminó La carrera Que tenía que ir Desde el podio Hasta el box Con el trofeo Casi imposible De caminar Me saqué Un montón De fotos De selfies De todo Y yo En un momento Les tuve que pedir perdón Y me tuve que ir corriendo Porque perdía el vuelo Pero era para quedarse Toda la tarde ahí Con el público Que la verdad Brindaron un cariño Impresionante Que lindo lo que señalás El piloto Toyota Ganador ayer Del turismo nacional Antonino García Julián Santero Y Leonel Pernilla Resultaron los ganadores De las series ¿Vuelve a correr Guillermo Orteli? ¿Se vuelve a subir A un vehículo De competición? En un ratito Lo vamos a hablar aquí Hacemos una breve pausa Le pedimos 3 minutos A Julián Que nos espere Para luego sí abordar Lo que fue El desarrollo De la competencia final Ayer en Río Gallegos En la provincia De Santa Cruz Donde estuvo El automovilismo Donde estuvo el TN Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Editorial Campeones Les presenta Mouras Príncipe de TC Un recorrido completo Por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración Y su dolorosa muerte 300 páginas Con cada detalle De su trayectoria Y valiosos testimonios Una obra única Biografía Homenaje Mouras Príncipe de TC Exclusivo De Editorial Campeones